Habla con Juan Diego y se presenta como madre de esos mismos dioses. Mirad qué otra cosa está apareciendo ahora. El pueblo se calma ante la angustia y decepción en que vivían frente a tales ídolos insaciables. En el momento en que aparece esta virgen, esos indios tenían un culto a otros dioses. ¿Y qué hacían con esos ídolos? Sacrificaban niños. Pero ya veis que hay una intervención. Había adoración a otros dioses. ¿Os suena de algo eso? ¿Adorar a otros dioses? Ya hemos hablado sobre eso, pero ya veréis qué cosas van apareciendo. Y entonces comienza así la inculturación, porque el mensaje que trae María es nuevo, está en germen. Es el mismo Jesucristo que nacerá en medio de un pueblo que lo aceptará como el único sacrificio, incruento, que agrada verdaderamente al Padre. Es así que Jesús interviene en tal cultura, pero a través de María, razón por lo cual la han amado y venerado hasta hoy como pocos pueblos en el mundo. Otro detalle de inculturación que explicó el Padre Chávez fue el deseo transmitido por la Guadalupana para que se construyera un templo donde se adorase no a ella, sino al Dios con nosotros, que estaría por nacer en medio de su pueblo, es decir, en familia. Y este gesto fue comprendido de inmediato por los indígenas, ya que en dicha cultura, toda ciudad que se fundaba debía destinar un espacio preferencial al templo y construirlo antes de cualquier otro proyecto arquitectónico. Recordó también que fue el deseo de la Virgen que la señal del prodigio la llegara al obispo como cabeza visible de la iglesia local, pero a manos de un laico como lo era Juan Diego, y que éste portara las flores de gran significado indígena, en su tilma, que era una prenda profundamente personal, le daba un simbolismo único, dado que en los matrimonios la unía al esposo con el vestido de su esposa, en símbolo de unidad eterna. Por eso la imagen se impregna en la tela. Y así, en manos del obispo, se crea un signo de eclesiología clarísimo, continuó el conferencista, porque se fusiona la colaboración permanente que debe darse entre un obispo con sus laicos en pos del anuncio del Evangelio inculturado. Lo que sucedió antes, va a volver a suceder a partir de ahora. El obispo junto a los laicos, evangelizando. Esa es la simbología de esta Virgen de Guadalupe, pero aún hay mucho más, y ya veréis. Este trabajo conjunto, entusiasta y encarnado en una cultura abierta a la trascendencia, hizo que a cinco años del prodigio del cerro del Tepeyac, los cronistas narraran asombrados acerca de los millones de conversiones y bautizos que se daban entre los indígenas, con cifras de confesiones sacramentales que alcanzaba los 7.000 al día. Es así que ya en 1782, otras crónicas anunciaban la desaparición de la mayoría de idolatrías entre los naturales. Eso convirtió a millones de personas. Concluyó su intervención, recordando lo dicho por los obispos latinoamericanos en la conferencia de Aparecida, de que con el prodigio de Guadalupe se abrieron de nuevo los cielos y el continente vivió un nuevo pentecostés de la mano de Eloy, San Juan Diego, el indígena. ¿Qué se abrieron? Los cielos. Lo que ahora nos está pareciendo un rollo patatero, vais a ver por qué os lo estoy mostrando, porque luego vais a alucinar de arriba abajo. A veces hace falta tragarse rollos para saber qué mensajes satánicos se están transmitiendo. Esto, esta aparición, convirtió a millones de personas en América. ¿Creéis que puede pasar algo parecido? ¿Que pueda volver a cambiar la mentalidad de tantísimos millones de personas? Sigue diciendo aquí, en la medida que en el aula del sínodo se vivían las certezas de la promesa de Dios para el continente guadalupano, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, profesor Guzmán Carriquiri, expuso el tema, la exhortación apostólica por sinodal eclesia en América, profecía, enseñanzas y compromisos. Ya parece profecía. Para el alto funcionario vaticano, antiguamente, las relaciones entre las iglesias locales de Norteamérica y América Latina eran muy esporádicas, y es que a pesar del origen común del cristianismo, había poca comunicación efectiva, si no fuera por las ayudas económicas que siempre llegaron a los países más pobres, vía las obras de caridad de la iglesia norteamericana. Sobre esto último explicó cómo el pueblo indígena dejó atrás de modo progresivo sus creencias naturales, entre ellas las de los sacrificios humanos, con los que buscaban calmar a los dioses. ¿Y cómo se obtuvo esto? Según la teoría del padre Chávez, al momento que la Virgen María fue la asamblea... Creo que esto está pasado de lugar. Bueno, lo que nos viene a decir es que la Virgen María fue la que dio el cambio de orientación para que ya no hubiese sacrificios para calmar a los dioses. Pero esto se hacía sobre todo en esas fechas. Cuando nosotros vamos avanzando, vamos a ir viendo, esto os lo dejo para que los leáis en casa tranquilamente, veremos cómo hay detalles que van a cambiar todo el paradigma de lo que nosotros conocíamos sobre esta Virgen y lo que eso va a implicar. Mañana martes, dice, los participantes se encontrarán en los jardines vaticanos, frente de la estatua de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, con el fin de rezar el rosario y encomendar las tareas y propósitos a su intercesión. En el Vaticano hay otra Virgen de Guadalupe. Allí se reunieron para celebrar o rezar un rosario y pedir intercesión. La contribución de la Iglesia en América pasa por la comunión entre los obispos. Mirad qué nos dice aquí. También ha sido destacada la inculturación del Evangelio a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el núcleo de esta idea? El Cardenal Aulet dice, Nuestra Señora de Guadalupe es la figura del Evangelio inculturado, es decir, de un Evangelio que ha penetrado la cultura. Ella se presentó en el Tepayac bajo el aspecto mestizo. Quedaos con este otro detalle. Aparece con aspecto mestizo. ¿La Virgen María era de aspecto mestizo? No, era hebrea. Bueno, veremos el de todo esto. Y así captaron a un Dios que era próximo, no lejano. Y no solamente en cuanto al rostro, sino también el nombre de María, que es de procedencia judía, y el de Guadalupe, que es árabe. ¿Qué está haciendo? Antes dice aspecto mestizo. Un mestizo es la mezcla entre un español y un indio, ¿no? Pero ahora nos habla de los nombres judío por un lado, árabe por el otro. También, ¿qué quiere decir esto? Un sincretismo, una fusión. Otro mensaje concreto que nos trajo fue que no se necesitaba de sacrificios humanos para Dios, sino que es Dios el que sacrifica a su hijo. Y eso fue de una potencia extraordinaria, porque como aquí se ha dicho, ella llevaba en sus entrañas el querigma y lo fue comunicando con mucha dulzura y ternura. Miremos qué sucedió en esa estatua que hay en el Vaticano. La estatua de mármol blanco de gran tamaño, semejante a las que están en el centro de una plaza, representa al arzobispo Juan de Zumárraga con Juan Diego, que le muestra su tilma o poncho, en el cual está impresa en color la Virgen de Guadalupe. No faltó un enjambre de medios televisivos aztecas, tremendamente interesados en transmitir del otro lado del océano las imágenes de la ceremonia que intercaló Cantos con los distintos misterios del rosario. ¿Todo esto para qué ha servido? ¿Para difundir? ¿Para promocionar? Además, si bien todos tenemos presente, indicó el profesor uruguayo, que el 12 de diciembre es la festividad de la Virgen de Guadalupe, quizás menos que las apariciones fueron del 9 hasta el 12, exactamente las fechas en que se realiza este congreso. Están rindiendo culto en ese congreso a esas apariciones satánicas justo en esos días. Y ahora vamos a ver el milagro de la Virgen de Guadalupe. Soy también pintor, dice, y digo que la tilma de Guadalupe no fue impresa por manos humanas. Entrevista a Monseñor Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Mirad ahora ya cómo empiezan a salir cosas que nos van a dejar bastante helados. El Instituto viene investigando sobre la música que contiene la tilma de la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay música en el tilma? Monseñor Chávez dice, una de las cosas más interesantes que tienen los indígenas es esto de flor y canto como verdad. Fernando Ojeda, que es parte de nuestro instituto, dice que matemáticas y música es lo mismo. Según leyó en Pitágoras, ¿os suena esto? ¿Recordáis ese vídeo que pasamos sobre el pato donal? ¿Lo recordáis? ¿Qué relación tiene con todo esto? Pues vamos a ver más cosas. Por lo que al descubrir todas las matemáticas que hay dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe, descubre también música, que va en consonancia perfecta con el centro de las flores, el centro de las estrellas, con toda esta fórmula matemática que él ideó para oír surgir esta música. Estas son cosas que aparecen en esa imagen de la Virgen. Es como una inculturación de flor y canto, esa hermosa flor que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que contiene también canto. ¿Y a qué periodo o género correspondería esta música? ¿Se hace música de lo que aparece en el manto de la Virgen? Vamos a ver. Es algo extraño, porque es algo entre clásica, espiritual, cósmica. Es una música realmente hermosa. Se puso todo lo que se encontró en la imagen, en la computadora, y ésta resuelve a su entender, siguiendo la base armónica que surge de la Virgen de Guadalupe. No hay un arreglo poniéndole extra alguna cosa que se oiga bonito, sino que es la armonía perfecta. Es muy complejo saber a qué periodo responde, porque es una cosa totalmente distinta a todo lo que yo he escuchado. Está hablando como músico ahora. ¿El término apropiado sería que la tilma está impregnada o estampada con la imagen? Hay que recordar que la impresión apenas era un descubrimiento al inicio del siglo XVI. Eran los primeros pasos de la imprenta. No habían telas impresas como ahora tenemos estampados, y para esos tiempos no se conocía algo semejante. Así es que ella está impresa o estampada. Cualquiera de los dos términos se puede usar. Lo digo de otra manera. La imagen no tiene brochazo. No tiene pincelada. No tiene preparación alguna. Es una impresión directa a la tela. ¿Os recuerda algo esto? ¿La sábana santa de Turín? ¿No tiene brochazos? ¿No es nada pintado? ¿Dicen que es una impregnación en la tela? ¿No es una impregnación en la tela? ¿No son? ¿No es una impregnación en la tela? ¿Es una impregnación en la tela? ¿ чего FILMAS?